Música Vamos al deporte con un único protagonista, Murcia, el jugador de la cultural sigue aumentando su leyenda La última víctima, el atlético Tor de Sillas, al que le metió 3 La cultural venció 4 a 1 a conjunto Pucelano en un partido que solo tuvo un color El delantero de Jiménez de Jamuz lleva ya 31 tantos La cultural estaba herida después de la derrota ante el atlético Astorga Y para olvidarlo, nada mejor que una goleada La víctima, el atlético Tor de Sillas Desde el pitido inicial, la cultural llevó el peso del partido Las ocasiones se repetían, hasta que Estalone servía a Murcia el primero de la tarde Ya se había perdonado bastante Nosotros aquí no teníamos nada que perder Teníamos algo que ganar si nos hubiesen salido las cosas según nuestros planes Pero está claro que al final hay jugadores que son determinantes Fijaros que Murcia lleva más goles él solo que todo nuestro equipo Ya en el segundo periodo, los centrales de la cultural volvían a hacer una de las suyas Lentos y despistados, dejaban que Abraham igualase el partido en la segunda llegada del equipo Pucelano Tienen mucho que mejorar, que mucho que trabajar Y que lo que buscamos, lógicamente, el riesgo existe por las características de nuestro equipo Los laterales juegan muy incorporados a medio campo Eso nos da muchas ventajas en circulación y en posesión de balón Pero lógicamente también a nivel defensivo nos hace tener muchos más espacios A pesar del empate, el partido solo tenía un color Y Esaú asistía a Murcia para volver a poner por delante a los decembranos A 10 minutos para el final, Álvaro regalaba el tercero a David Murciego Es un espectáculo, ya suma 31 Y para cerrar la goleada, Albertín, que había acabado de entrar en el terreno de juego Ponía la guinda a una tarde casi perfecta La próxima jornada, la cultural a priori un rival muy sencillo